El Golf Studio nació en el año 2004 en una tienda pequeñita en Madrid, de ahí fuimos creciendo poco a poco, local un poquito más grande y abrimos tres nuevas tiendas en el Club del Campo, en Puerto Santa María y en Barcelona. Nuestra especialidad es hacer palos de golf a medida, a medida del cliente a través de un fitting, disponemos de taller y centro fitting en todas las tiendas. Para Golf Studio es un privilegio llegar a un acuerdo con la Aceleración de Gol de Madrid, ya que es donde nació Golf Studio, donde creo que tenemos más potencial, donde más jugadores hay en España y donde podemos dar el máximo nosotros mismos. El acuerdo con la Aceleración de Madrid, en términos de comunicación, yo creo que las dos partes vamos a ser beneficiadas, intentando hacer torneos, vías de fitting para los federados, podremos hacer acciones especiales dirigidas a los federados, la potencia del golf para que la gente juegue más y para que la gente juegue mejor. Soy Andrés Ergurú, de Golf Studio, acabamos de firmar un acuerdo con la Aceleración de Gol de Madrid, espero verlos pronto por nuestras tiendas. Un saludo.